35 mil millones de pesos. Es el valor aproximado de las propiedades que posee Presidencia. El haberse desprendido de la Residencia Oficial de Los Pinos no redujo el multimillonario patrimonio inmobiliario de la Presidencia de la República. Incluso, el inventario incluye seis sitios adicionales de los que había en tiempos de Peña Nieto. De acuerdo con una revisión que realizó el Sol de México vía transparencia, esta área del Ejecutivo Federal cuenta con un patrimonio de 12 bienes inmuebles cuyo valor asciende a los 35 mil 797 millones 983 mil 304 pesos. Pero, ¿cuáles son estas propiedades? Hangar Presidencial, hoy sin utilizar, una vez que el presidente solo viaja en vuelos comerciales. Es la propiedad más costosa del Ejecutivo con un valor catastral de 33 mil 242 millones 875 mil 532.74 pesos. Palacio Nacional, el sitio histórico donde determinó por trasladar su residencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el segundo inmueble más costoso, con un valor catastral de 1.304 millones 140 mil 823 pesos. Bosque de Antequera 60, fraccionamiento la herradura primera sección, Whisky Lucan, con un valor catastral de 1 mil 2 millones 955 mil 808 pesos. El Triángulo, Calzara Chivatito 151, primera sección del Bosque de Chapultepec, con un valor catastral de 73 millones 705 mil 669.24 pesos. Constituyente 750, tercera sección del Bosque de Chapultepec, con un valor catastral de 48 millones 693 mil 789.92 pesos. El almacén central de la presidencia de la república, en constituyente 161, San Miguel Chapultepec, con un valor catastral de 48 millones 75 mil 723.56 pesos. Una construcción del siglo XVIII de estilo barroco, donde estuvo el hospicio de San Nicolás en Guatemala 84, centro histórico, con un valor catastral de 29 millones 718 mil 510.64 pesos. El Oro 15, 17 y 19, Colonia Roma, propiedad vacía, con un valor catastral de 15 millones 649 mil 125.14 pesos. Paseo de la reforma 1030, Lomas de Chapultepec, con un valor catastral de 14 millones 332 mil 748.27 pesos. Agua 136, Jardines del Pedregal, con un valor catastral de 9 millones 559 mil 237.62 pesos. Inmueble de apartamentos en Renacimiento 175, Colonia Petrolera, Azcapotzalco, propiedad vacía, con un valor catastral de 5 millones 328 mil 825.25 pesos. General Suazua 27, San Miguel Chapultepec, propiedad vacía, con un valor catastral de 2 millones 947 mil 515.54 pesos. Encuent です, en relación con uno de los muchos muchos tres kilos. El Oro 15, 229 mil 831. Gracias por ver el video.